Puede tomar su asiento La razón por la que estamos aquí es porque queremos conocer más al Señor Pero necesitamos una gracia y una paz Y estar en paz en nuestro espíritu para poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos Yo nada más quiero compartir con ustedes porque ya nada más me falta que se me aparezca un ángel Ya nada más Para decirme, para confirmarme la palabra que les compartí Que les hemos estado compartiendo de alguna manera en estos días Sobre lo que necesita la iglesia más que nunca en este momento Para poder salir de donde estamos El principio del año yo recuerdo que Como que apenas estábamos realmente entendiendo Qué fue lo que nos pasó después de la pandemia Como que todos estábamos con muchos altibajos Con mucha incertidumbre Pero a la vez con muchas cosas que durante la pandemia Se nos hicieron unas fuerzas muy tremendas Porque no hallábamos qué hacer Muchos recurrimos a muchos lugares para tener seguridad Muchos quisimos evadir la realidad Y en realidad cuando vi yo todo el caos al hablar con todas las diferentes personas Porque de veras era como al hablar con ellos Era como ver exactamente las mismas cosas Y yo dije ni siquiera entendemos lo que nos pasó No le quiero echar la culpa a la pandemia Pero nos pasó algo que desbalanceó absolutamente todo Y este año Dios me dio de veras la palabra orden y disciplina Y yo sé que es una palabra que tiene un contexto muy negativo Porque tiene en nuestra cultura Es un contexto muy negativo No entendemos lo que es realmente orden Y yo te quiero mostrar unos versículos Quiero que los atesores en tu corazón Porque de cualquier situación en la que te encuentres Entonces lo único que nos va a sacar Es que seamos, que pongamos orden Desde orden en nuestros pensamientos Cuando tú vas con un psicólogo Lo primero que hace es Le das todo lo que, le dices todo lo que tienes que decir Pero lo primero que hace es Permíteme tantito, vamos a ver dónde estás Y empieza a ordenar tus pensamientos Cualquier cosa o situación por la que estás pasando Y esto lo tenía escrito desde Aquí tengo la fecha Desde el 27 de agosto Perdón, desde noviembre La vida no empieza hasta que orden empieza Y esto lo vemos nosotros en Génesis Dice que la tierra estaba desordenada y vacía En Génesis 1 Para aquellos que no conocen bien el versículo En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Fue muy fuerte ver este versículo Porque dice que donde hay caos hay tinieblas Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y Dios empezó la creación Y Dios empezó a poner orden en la creación Empezó a separar Empezó a poner cada cosa en su lugar Y una vez que cada cosa estuvo en su lugar Empezó a ver vida Empezó a ver plantas Empezó a ver peces Empezó a producir Y luego Dios hizo nacer al hombre Pero te voy a poner un pasaje Lo que quería que vieras es el cuadro De que Dios es un Dios de orden Y estos son los pasajes que quiero compartir Son poquitos para Precisamente para esto que estamos Este caminar que estamos haciendo hacia Sela Y está en el Salmo 50, 23 Gracias Es que no soy tecnológica y le hago todo un relajo aquí Pero Salmo 50, 23 Fíjese lo impresionante que es el orden Dice El que sacrifica alabanza me honrará Y al que ordenare su camino Le mostraré la salvación de Dios O sea No vamos a entender realmente lo que es salvación Si nuestros caminos no están ordenados La salvación viene cuando tú empiezas O cuando tú empiezas a decidir Lo que es el arrepentimiento Cuando tú te arrepientes Cuando tú dices lo que yo estaba haciendo Estaba mal Pero ahora Yo quiero ordenar mi camino Delante del Señor Y ahí es cuando se muestra la salvación de Dios En Colosenses 2, 5 Hay otro versículo muy fuerte Dice El apóstol Pablo hablando Dice porque aunque estoy ausente en el cuerpo Le estaba haciendo una carta a la iglesia de los colosenses Y le dice aunque estoy ausente en el cuerpo No obstante en espíritu Estoy con vosotros Gozándome y mirando Vuestro buen orden Y la firmeza que hay en Cristo O sea no estaba con ellos Pero fíjese el orden tan tremendo de esta iglesia Podía provocar que el apóstol Pablo Donde estuviera en su espíritu Percibiera el orden en el que estaba caminando esta iglesia Las iglesias necesitamos caminar en orden Me impactó mucho porque el orden trae esa firmeza que hay en Cristo Cuando traemos desorden en cualquier área de nuestra vida Es muy difícil que nosotros empezamos a tener firmeza Les platiqué de dos casos muy impresionantes De dos personas con las que me topé Que eran sumamente ordenadas Y al ver el orden que tenían en su orden en su vida Podían ser tan organizadas Y podían estar en sus mentes tan claras Y podían utilizar sus mentes en cosas que eran productivas Nosotros no estoy hablando de poner un orden nada más en lo físico Sino llegar nosotros a utilizar todo lo que Dios nos ha dado Y cuando tú pones orden Y cuando tú te das cuenta de todo el tiempo que tú tienes Y todo ese tiempo cómo lo puedes utilizar En lugar de tener las mentes desocupadas ¿Verdad? Y todo lo que esto hace y provoca una debilidad muy tremenda Muchos de nosotros y ya sobre todo uno cuando pasa el tiempo Te da mucha tristeza de decir O sea, todo lo que no hice o todo lo que no aproveché ¿Verdad? Todas las oportunidades que se me fueron de las manos Y todo porque no tenía claro O estaba pensando no sé qué tantas cosas Pero esto es algo muy importante que nosotros necesitamos entender En Primera de Corintios 14, 39, 40 También el apóstol Pablo Yo nada más les quiero dar estos pasajes Para que usted vea el peso de lo que es el orden Es una orden que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia de los corintios Porque la iglesia de los corintios era bastante desordenada Y dice, pero hágase, está dando instrucciones espirituales Si usted lee el contexto Y dice, pero hágase todo decentemente y con orden Quiero que lo repitamos en voz alta este versículo Pero hágase todo decentemente y con orden O sea, el orden no es una opción en los caminos del Señor El orden no es una opción en la manera como Dios enseña En el Salmo tú dices, ¿cómo empiezo a poner orden? Yo les platiqué hace dos domingos Que por la gracia de Dios nos conectamos ¿Verdad? con la pastora Cari Que estaba haciendo un programa sobre alimentación Yo toda la vida he procurado ¿Verdad? este, hablar con ustedes sobre la salud Etcétera, etcétera Y siempre, me encanta este tema Pero hasta ahora No sé, las gentes que siempre estamos en dietas ¿Verdad? Nomás nos dura un mes el asunto Decimos, no, ahora esto no Y luego lo dejamos Y luego nos desilusionamos Pero esta cosa cuando nos la explicaron O sea, fue tan, tan fuerte No por el orden Sino por darme cuenta De lo que Dios nos había dado en nuestro cuerpo Porque el cuerpo es una maravilla Hay veces que oímos cosas Y ni siquiera entendemos De qué se trata el cuerpo Ni los efectos que tiene la alimentación En nosotros, en nuestras emociones, etcétera, etcétera Pero no ese es el punto Sino que el punto fue que cuando empezamos a hacer este orden Y, o sea, fue muy fuerte Y le voy a decir por lo cual yo creo una cosa Cuando empiezas a ordenarte en algo Y empiezas a obedecer en algo Y de veras empiezas a obedecer como está ahí Te sucede un cambio del chip muy tremendo Y de veras no, no me, no tengo interés En, 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 ¿cómo se llama? En, en, bajar de peso ni nada de eso Sino, sino, como sin una salud buena Tú ni siquiera puedes reaccionar bien a la vida O sea, todo, todo te afecta Y así es en todas las áreas de la vida Si tus finanzas están mal Ahora que el pastor está dando la, la clase de finanzas Que yo espero, espero que todos la podamos tomar No porque tengas problemas económicos Sino porque ni siquiera tenemos idea delante de Dios Lo que es manejar el dinero Lo que es la mayordomía Hay una diferencia cuando entiendes Lo que es manejar el dinero Entonces han estado No para sacar a la gente de deuda Sino para ordenarte aquí Y para entender todo La maravilla que es que tú te hagas responsable De tu cuerpo, responsable de tus finanzas Porque eso es como Dios quiere que funciones Que funcionemos O sea, con un orden en nosotros Y cuando hacemos caso Y déjeme le digo algo Esto es lo que me he topado Lo leí en un libro Disciplina Si, si yo te cuento Es que mira esto Nos va a sacar de donde estamos Esto te va a mejorar la salud Si, 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 verdad Todos decimos que si Ok, pero empezamos el caminar Ok, pero lo vamos a hacer La disciplina te pone un camino muy estrecho Y entonces todo tu ser salta ¿Verdad? Ponerte en disciplina O en un orden Está totalmente contra Contra todo lo que es este Lo que es este mundo Si me explico ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados A hacer las cosas como queremos Todos decimos No, yo eso para qué Etcétera, etcétera Pero te tienes que dar cuenta O sea, nos tenemos que dar cuenta De todas esas cosas Yo les platiqué Que toda la gente Algunos de los maestros Pues les ha cambiado la vida Nos ha cambiado la vida Empezaron Me encantaba ver Algunos de los maestros De la escuela Que dijeron Lo voy a hacer así Tal cual como está Voy a poner atención En esto No que pones atención Y ah no Pero en Google Decía no sé qué Y ya se te va ¿Verdad? Todo aquella cosa Que tenías Pero la maravilla De poner orden Y la maravilla De ver a la gente Que no necesitas Estar empujándola Sino que Todo el mundo dice Esta es mi responsabilidad Mi cuerpo es el templo Del Espíritu Santo Eso dice la Escritura Es el templo Del Espíritu Santo No lo podemos usar A nuestro antojo Ni en nuestras emociones Ni en nuestra mente Ni en nuestra boca Es este santuario Quiero que cierres tus ojos Y quiero que pienses En tu cuerpo O sea Este es el santuario Que Dios te dio A través del cual Tu cuerpo Sostiene tus emociones Sostiene tu manera de pensar Sostiene tu entendimiento Y te lo dio El Señor Y tú y yo Vamos a tener que dar cuentas De lo que hicimos Con este santuario Y fíjese Bien tremendo Porque hay una Hay una reprensión Muy fuerte De parte de Dios Que dice Y el que destruya El templo Del Espíritu Santo Dios Lo destruirá A él Está en Corintios No tengo la cita Exacta Pero si alguien Me lo busca Joel Es el que rápido Ahí Gracias a Dios Por los tecnológicos Este Pero Volteamos La página No nos gusta Entender esos pasajes O sea Los pasamos ¿Verdad? O sea ¿A poco Dios Me va a destruir? O sea Pero es tan sagrado Tu templo Yo Yo vi la complejidad Todos Todos hablamos De Primera de Corintios 3.17 Si la ponen En las pantallas Y Cuando empecé A ver Y bien Y Es una Complejidad Inmensa Simple y sencillamente Todas las Proteínas Que entran en juego Todas las Gracias Las mitocondrias Las No sé qué Tantas cosas Nada más Para que tú y yo Tengamos salud O sea Es Una belleza Yo me quedé Maravillada Y yo dije Y lo tratamos El cuerpo Es a lo último Que le ponemos Atención Pero no es Mi tema ese Sino que mi tema Es Cuando empiezas A poner Orden En alguna Cosa Todo se te Empieza A ordenar Yo estoy Viendo lo De las Finanzas Verdad El pastor Está enseñando Cómo Gastas El dinero Cómo Gastamos El dinero Muchas veces Lo gastamos Por impulsos Porque estás Porque estás Atiburrado Así En las Redes O en donde Sea Que te mereces Esto Te mereces Lo otro Y ya cuando Menos Piensas No tienes Ese orden Y te vas Y Verdad Hay gente Que con compras Compulsivas Etcétera 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 No saben Que gasta No saben Que tiene Y todo eso No nos permite Escuchar la palabra Si me Explico Y cuando Tú ves Y cuando Ves La forma De pensar De Dios Y el Por qué Te hace Mayordomo Y el Hecho De que Tú ahora Puedes ser Mayordomo De tu Dinero Y puedes Ser generoso Y puedes Dejar de pensar En cómo Resuelvo Mis deudas Y lo que Quiero Y ahora Puedo vivir De una Manera Diferente Pero esta Manera De pensar Te va Liberando En una Manera Muy Muy Fuerte Y mira Algo Que es Sumamente Importante Que vamos A empezar A hacer Ahora En este Tiempo Ayer Conocimos Vino De visita Un pastor Joven Y yo Estaba Muy Impactada De su Testimonio Porque Los ves ¿Verdad? Y dice Nos empezó A platicar De cómo Él era Disléxico Dice Hasta los 22 años Yo no Sabía Leer Este Imagínese 22 años En su Carrera En el TEC De Monterrey Y no Sabía Leer Pero Dice Que a Causa De no Saber Leer De no Leer Bien Él Desarrolló Otras Cualidades Muy Fuertes Que Fueron Fue Muy Relacional Leer Etcétera Etcétera Y me Platica Cómo Él Hace Algo Y se Le Conecta El Cerebro Impresionante Y ahorita Es Este Pues Nos Comentó Que cuando Él Ya Estaba Ya Un Joven Grande Analfabeta Y sabía Trabajar Pero No sabía Leer Un Texto Y Dice Y me Dio Por jugar Fútbol Americano Dice Y el Fútbol Americano Me salvó La vida Porque Ahí tuve Que aprender Diagramas Y ahí Tuve Que aprender Estructuras Y Cómo Ordenábamos A los Equipos Y tiempos Etcétera Y me Salvó La vida Porque Fue El Primer Lugar Donde Yo Pude Empezar A Concentrarme En Algo Me Estaba Que se me Pareciera Un Ángel Porque Esta Es la Tercer Persona Que Encuentro Así Con estas Cualidades De Orden Tan Fuertes Y Buscando Orden En Su Vida Y Luego Dice Es que Yo Pastora Dice Yo Aprendí Tres Cosas En El Fútbol Americano Dice Aprendí Honra Porque Tenía Que Honrar A Todo El Equipo Y Su Entrenadora Su Equipo Las Reglas Del Juego Etcétera Dice Aprendí Orden Y Aprendí Disciplina Tres Cosas Y Eso Hizo Que Su Cerebro Se Empezara A Conectar Cuantas Veces Nosotros Tenemos De Que No Yo Ni Me Concentro Y Que Ni Quiero Leer Porque Ni Voy A Leer Porque Aquí Y Allá Y Que Impresionante Es Este Poder Que Dios Puso En El Orden Porque Dios Es Un Dios De Orden Nada más Comento Brevemente Este Muchacho Tiene 33 Años Tiene Por lo Menos Tres Empresas Fuertes Y Pastorea Una Congregación De 400 Miembros Y Tiene Cuatro Hijos Pequeños Chiquititos Chiquititos Y Un Bebé Y Uno De Un Año Y Etcétera Pero Y Él Quería Conocer Aquí Pero Yo Creo Que Para Mi Lo Más Fuerte Fue De Veras Yo No sé Dónde Estás Tú Yo Sí Sé Dónde Estaba Yo Aún Y Cuando Haciendo Lo Mejor Que Podía Pero Yo Sé Que Solamente De Lo Que Yo Quiera Salir En Mi Vida Lo Único Que Va A Hacerlo Es El Orden Es Poner Orden En Las Cosas Donde Estoy Mal En Las Emociones O O sea Las Emociones Son Un Caos Por Las Estamos Contestando Diciendo Y Todo Porque No Nos Detenemos No Nos Detenemos A ver Enséñeme Y Me Impactó Mucho Porque Este Yo Creo Que Las Cosas Más Básicas De Tu Vida Así Si Tú Me Dices Cuál Es El Valor Más Grande De Tu Vida Es Precisamente Aprender Honra La Honra Es La Estructura Que Hace Que Nosotros Honremos A Dios La Honra En Tus Pensamientos Que En Lugar De Estar Pensando No Sé Que Tantas Cosas Tú Digas Estoy De Veras Pensando En Honra Estoy Honrando Las Cosas Y Cuando Honras Está En Torreón Álvaro Que Estuvo Que Todos Lo Conocen Ustedes Que Estuvo En Esta Congregación Y Me Llamó Tanto La Atención Porque Él Y Muchas De Las Cosas Él Llegó Pues Queriendo Que Se Establecieran Muchas Cosas Que Aquí Ha Visto Pero Me Llamó La Atención La mayoría De Las Cosas Que Él Quería Decir Vamos Hacerlas Como En Parral Eran Tenían Que Ver Con Cosas De Orden Y Me Me Impactó Mucho Yo Dije Señor Tú Quieres Esto Hay Un Salmo El Salmo 119 133 Porque Vamos A Empezar A Poner Orden Ahora Con Esto De Selá Estamos Queriendo Que Toda La Congregación Entre En El Orden De Dios Para Entender La Palabra Para Conectarse Con La Palabra Y Mira Lo Que Dice El Salmo 119 33 Ordena Mis Pasos Con Tu Palabra Tú Quieres Saber Cuántos De Nosotros Hemos Pasado Crisis Sobre Todo En Este Tiempo Que Tú Dices No Sé Ni Para Dónde Ir No Sé Ni Qué Hacer No Sé Si A Usted Le Pasó O Si Le Pasó En Este Año Necesito Que Me Levante La Mano Todos Los Que Pasaron Lo Que Yo Pasé Si Dices Tú Ni Si Quiera Sé Para Dónde O sea Cómo Qué Hago Y Dice Ordena Mis Pasos Con Tu Palabra Todo Lo Que Vamos A Ver En Cela De Esto Se Trata Y Quizás No Te Va Hablar Como Tú Quieras Pero Qué Impresionante Cuando Tú En La Mañana La Palabra De Dios Te Calibra Yo Les He Compartido Que Yo Hice Un Trato Con El Señor Porque Oía Un Hombre De Dios Que Que Explicó Él Era Una Persona Muy Reconocida Y Delante De Miles De Estudiantes Dice Lo Primero Que Yo Hago Es Darle Toda Mi Fuerza A Bueno Él No Lo Dijo Me Tomó Un Vaso De Agua Pero Dijo Mis Mejores Pensamientos Mi Gratitud No Me Acerco A La Tecnología Todo Es Para El Señor Y Y Esto Fue Una Rutina Que Yo Empecé A Hacer Porque Tu Espíritu Y El Mío Lo Único Que Los Va Calibrar Que Los Va A Poner En Un Orden Es Cuando Tú Te Es Otro Pasaje Muy Increíble Que Dice Los Pensamientos Con El Consejo Se Ordenan Fíjese Que Tremendo Cuántos Quieren Orden En Sus Pensamientos Cuántos Quieren Andar Para Arriba Y Para Abajo Este Que Ni Saben Que O No Utilizando Su Mente O No Utilizando Sus Pensamientos Dice Vamos A decirlo Todos Juntos Los Pensamientos Con El Consejo Se Ordenan Tus Pensamientos No Se Ordenan Porque Tú Los Ordenas Es La Palabra Es El Consejo Te Hacen Ver De Otra Manera La Palabra Te Abre Un Panorama De Vida Muy Extraordinaria Ahí Mismo El Rey David Decía Lámpara Es A Mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera A Mi Camino Lámpara Es A Mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera A Mi Camino Y Hay Un Pasaje Que Este Año Yo Siento En Mi Espíritu Que Es Algo Que Una Promesa De Dios Muy Fuerte Que Dice Otra Vez Yo Abriré Camino En El Desierto Y Ríos En La Soledad Otra Vez Abriré Camino En El Desierto Y Ríos En La Soledad ¿Sabes Cuál Es El Camino En El Desierto La Palabra No es Que No es Algo Exterior Y Físico Si no es Un Camino A través Del Cual Tú Vas Caminando Pero Necesitamos Esa Disciplina Y Necesitamos Levantarnos Y Levantarnos Temprano Y Decir No Voy A Atender Mis Notificaciones No Voy A Atender Nada Voy A Son 45 Minutos Media Hora Que Yo Con Todo Mi Atención Me Voy A Dedicar A La Palabra Y Te Cambia La Vida O sea Te Cambia La Vida Totalmente Pero Es Sin Orden Sin Orden Nosotros No Vamos Ninguno De Nosotros Va A Salir Y Quiero Que Me Escuche Esta Palabra Desde Su Espíritu Hay Una Traducción De Más Que Si De La Un Pasaje Que A Mi Me Impacto Mucho Que Está Completamente Ligado A Por Que Vamos A Hacer El Devocional Sela Para Aquiles Ustedes Que No Se Han Enterado A Partir De Hoy Se Está Vendiendo Aquí Un Sencillo Devocional Que Nosotros Hemos Diseñado Para Que Cada Mañana Tú Tengas Una Lectura En la Escritura Y Unas Preguntas Para Meditar Donde Tú Escribas Las Cosas Que Vas Captando Que Dios Te Va Ayudando A Entender De La Escritura Que Lees Y Para Nosotros Esto Es Lo Más Importante Y Lo Más Urgente Porque A Lo Largo De 40 Feria De Años De Ministerio Hemos Visto Que Personas Que No Desarrollan Un Hábito Devocional Es decir Un Hábito De Meditar En la Escritura Tarde Que Temprano Se Pierden Tarde Que Temprano La Corriente De Esta Vida Se Los Lleva Y Yo Sé Que Hay Personas Aquí Que Leen La Biblia Pero Hay Una Hay Un Poder Extraordinario En Que Todos Leamos Alguna Porción Juntos Que Todos Ese Día Porción Y Aunque Leamos Otras Cosas Durante El Día Esa Porción No Solamente Nos Conecta Con El Señor También Nos Conecta Los Unos Con Los Otros Esto Es Vital Y Todo Esto Es Parte Del Orden Del Que Estamos Hablando Pero Escucha Lo En Tu Tienes Tu Tienes Suficiente Disciplina Suficiente Carácter Suficiente Lo Que Quieras Para Tu Ordenar Tu Vida En La Forma Que Va A Dar Un Fruto Verdadero Necesitas La Inyección De Lo Que Dios Habla Sin La Disciplina De Oír Las Palabras De Dios De Leer Y Meditar Las Palabras De Dios Yo Carezco De La Fuerza Para Ordenar Mi Propio Caminar Repito Conozco Señor Que El Hombre No Es Señor De Su Camino Ni Del Hombre Que Camina Es El Ordenar Sus Pasos Por Eso Los Escritores Clamaban A Dios Y Decían Ordena Mis Pasos Según Tu Palabra O Sea A La Medida Que Yo Dejo Que Tu Palabra Anide En Mi Esta Provoca En Mi Cambios Que Ordenan Mi Vida Si Porque No Fue La Disciplina Nuestra La Que Ordenó El Universo Fue La Palabra Que Salió De La Boca De Dios Eso Ordenó El Universo Eso Es Lo Que Va Ordenar Tu Camino Ahora Les Quiero Leer Esta Cita De Uno De Los Grandes Pensadores De Todos Los Tiempos Y Dice Y Es Un Poquito Larga Y Quiero Leer La En Proporción Exacta A su Disposición A poner Cadenas Morales Sobre Sus Propios Apetitos La Sociedad No Puede Existir A Menos Que Haya En Alguna Parte Un Poder Controlador Sobre La Voluntad Y El Apetito Humano Y Cuanto Menos De Este Poder Controlador Haya En El Interior Más Debe Haber En El Exterior O Sea A Menor Dominio Propio Dictadura A Menor Dominio Propio Un Tirano Que Domine Nuestras Vidas Si Y Luego Termina Diciendo Así Se Ha Ordenado En La Constitución Eterna De Las Cosas Que Los Hombres Dementes Intemperantes No Puedan Ser Libres Sus Pasiones Porjan Sus Cadenas Wow Está Ordenado En La Constitución Eterna De Las Cosas Que Los Seres Humanos De Mentes Intemperantes Es decir Que No Tienen Un Gobierno De Sí Mismos En Sus Pasiones En Sus Emociones En Sus Palabras Dice Esas Personas No Pueden Ser Libres Porque Sus Pasiones Forjan Sus Propias Cadenas Amados Orden No Es Por El Gusto De Cierta Persona O Porque En Ciertas Culturas Les Viene Natural Y A Nosotros No Orden Es El Principio De La Vida No Inició La Vida En Este Planeta Hasta Que Dios Lo Puso En Orden Y No Iniciará La Vida Del Reino De Dios En Nuestro propio Caminar Hasta Que Ordenemos Aquellas Cosas Que Están En Caos Eso Puede Ser Tus Cosas Físicas Y Normalmente Empezamos Por Lo Físico Como Dios Empezó Por Lo Físico Si Lo Físico Está En Desorden Lo Demás También Está En Desorden Si Una Persona Tiene Un Caos En Su Re Automóvil Créame Que Sus Pensamientos También Son Un Caos Si Una Persona Ordena Sus Cosas Físicas Esto Empieza Una Cadenita De Reacciones Positivas Que Empiezan A Ordenar Otros Aspectos De La Vida Ordenas Tus Posesiones Ordenas Tu Clóset Tu Automóvil Y Luego Empiezas A Ordenar Tus Finanzas Y Esto Trae Una Paz Miren El Curso De Finanzas Sabe Que Es La Cosa Con La Que Más Me Topo Que Gente No Quiere Saber Cuánto Debe No Quiere Saber Y Se Mienten A Sí Mismos En Las Formas Que Ponemos Escriben Alguna Deuda Pero No Quieren Ponerlas Todas Porque Prefiere No Saber No 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 Y Nadie Madura Hasta Que Enfrenta La Realidad Y Nadie Madura Hasta Que Enfrentando La Realidad Toma Control De Ella Y Ese Tomar Control Es Ponerle Orden Así Que Enseñamos A Las Personas A Voltear Y Ver Y A La Medida Empiezan A Ponerle Orden A Aquello Que Parece Imposible Encuentran Que Dios Interviene Y Dios Entra En La Situación Y Aquello Empieza A Cambiar Porque Uno Empieza A Cambiar Algo Que Ha Sido Muy Fuerte Tanto En Esto De La Alimentación Como Las Finanzas Y Vamos Con El Favor De Dios A Hacer El Curso De Mi Mejor Inversión La Cuando Ves Tus Finanzas Cuando Ves En Lo Que Gastas Es Un Mapa Es Un Mapa De Tu Corazón Es Bien Tremendo Porque Eso Provoca El Orden O sea Te Das Cuenta Donde Gastas Te Das Cuenta En Que Gastas Te Das Cuenta De Tus Prioridades Y Tú Puedes Decir No Mi Prioridad Es Verdad Mis Hijos No Me Pasé O sea Gasté En Ropa Gasté En Viajes Gasté En El Gimnasio Gasté En Todo Eso Y Es Un Mapa Te Dice La Realidad Pero También En La Alimentación Es Un Mapa De Tu Vida De Tus Deseos De Lo Que Quieres De Lo Que No Quieres Y No Puede Haber Me Explico Estamos Hablando De Orden Por Las Implicaciones Que Tiene Y Para Mí Si Ha Sido Muy Difícil Yo Siempre Les He Dicho Desde Que Hace Como Seis Años Hablamos Sobre Sobre El Orden En La Casa Para Mí Fue Bien Difícil Porque Como Siempre Ando Bien Acelerada Y Haciendo Muchas Cosas Siempre Tengo El Pretexto De ¿A qué Hora Quieren Que Ponga Orden ¿Verdad? Entonces Muchas Anécdotas Que Nos Reímos Pero Que A la Hora De Ver El Impacto Del Desorden En Mi Vida Fue Muy Doloroso O sea Fue Muy 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 Doloroso ¿Verdad? Yo Desperdiciada Abría un Cajón No lo Volví A Cerrar El Pobre Mi Marido Detrás De Mi Cerrando Cajones Apagando Luces Y Pusimos Cuando Me Paré Porque Como Dice Dios Intervino Y Todo En la Casa Empezó A Cambiar Y Toda La Utilización De Muchas Cosas Y De Recursos De Tiempo De Una Verdadera Capacidad Para Hacer Para Para Dedicarte A Otras Cosas Yo Les He Contado De Esta De La Señorita Que Conocimos En Guatemala Me Impactó Muchísimo 35 Años Impresionante Teóloga No sé Qué Tantas Carreras Asesora De Teología Maestra De La Universidad Qué Más Era Era Una Estucha De Moneria Ha Sido Directora De Escuelas Editora Escritora De Editorial Vida Con Lucas Ley Y Tú Dices Y A qué Hace Todo Esto Es Simple Y Sencillamente Por El Orden Y El Orden Te Evita Que Andes Pajareando Y Diciendo Ay Si Yo Tuviera Esto Ay Si Yo Tuviera Lo Otro O No Tienes Tiempo De Compararte Ni De Hacer Nada Sino De 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 Para que tu vida no se desperdicie y que a lo mejor ese pensamiento que tienes ahí, en el momento que la palabra te lo ordena, en la manera que estás expuesta a otras cosas, o sea, ves todo lo que Dios puede y ha puesto en ti para que tú lo desarrolles. Entonces, nos tiene que costar la disciplina, todavía no llego al 100%, se los confieso, pero hago mi mejor esfuerzo, nunca empecé muy malos hábitos desde chica, no terminaba lo que empezaba porque ya estaba pensando en otra cosa y iba para allá, y iba para allá, sí ADD total, pero ahorita me devuelvo, me cuesta mucho, o sea, estoy lavando trastes y yo estoy pensando en no sé qué, ya me quiero ir para allá, y me cuesta mucho y me devuelvo y digo, voy a terminar de lavar los trastes, o sea, y me cuesta mucho, sí, denle un aplauso al Señor, esto está para darle un aplauso al Señor. Quiero decirle que todos tenemos algo donde ya tenemos cierto tipo de orden y todos tenemos muchas cosas desordenadas, y se lo digo porque fuimos hechos a imagen de Dios y Dios no es un caos, pero el pecado y la vida independiente nos ha metido mucho desorden en la vida. Mi esposa, aunque diga que es desordenada y sí es, ¿verdad? Digo, su closet es muy creativo. Pero nunca en todos los meses que tenemos en el régimen, nunca se saltea, nunca quebranta las normas, nunca, nunca. Y yo, yo se hago trampa en la comida, ¿verdad? Yo me escondo por aquí un chocolatito, un peloncito, pelo rico, ¿verdad? Y a veces tenemos ahí a la hora de comida y yo no puedo vivir sin el pan y tenemos prohibido el pan y Tita no ha tocado un pan en tres meses. Entonces, tú tienes algunas cosas donde tú tienes ya cierto orden y muchas donde no, así los tengo yo, así los tiene la pastora. El punto es de que nosotros no usemos las que tenemos para justificar las que no tenemos. ¿Sí? Qué padre que tienes, or yo, por ejemplo, yo soy idiático, o sea, le voy a confesar mis pecados. Mi closet parece de revista, mis pantalones están colgados exactamente a tres dedos el uno del otro. Digo, está enfermo el hombre, ¿verdad? ¿Sí? Todo, usted entra, todos mis zapatos están en su lugar y todos tienen calzador. Ya se desmayó Humberto ayer. Le di permiso de entrar a mi closet porque lo va a filmar por el curso y casi se desmayó. Le dije, nomás no ve a mi lado, Humberto, ve al otro lado. Pero yo no he sido estricto conmigo mismo en la cuestión de la tecnología, ¿me explico? Tita, mi esposa, inicia el día con su Biblia y un café que yo hago, porque yo hago mejor café que ella, es la verdad. Pero el punto es que ella empieza con su Biblia y no con su computadora y no con su teléfono. Y yo no he sido tan estricto conmigo mismo como yo necesito hacer. Así que yo puedo decir, sí, pero yo tengo en orden todas mis cosas. Sí, pero hay otras donde no lo tengo ordenado. No use lo que tiene a su favor para evadir lo que le falta. Ahora, ¿cuántos culpables de este pecado vemos aquí? No, no, mejor, ¿cuántos inocentes de este pecado vemos aquí? Levanten la mano si usted no hace eso. Entonces, un que otro. Un par de cosas adicionales, súper importantes acerca de esto. Esta es una cita de Wayne Myers, nuestro abuelito espiritual, que por cierto el jueves cumple 101 años y está en fuego por Cristo a los 101 años. Él dice lo siguiente, la persona desordenada está a un paso de ser deshonesta y la persona deshonesta está a un paso de ser inmoral. ¿Me está entendiendo? O sea, el hombre que es desordenado le va a empezar a mentir a su esposa. El hombre que le miente a su esposa al rato va a andar en una aventura. ¿Se lo puedo decir un poquito más claro? O ya con eso tiene. Ahora, ¿por qué se lo dije tan fuerte? Porque así es la vida. El mundo no está a favor nuestro. La corriente de este mundo no nos ayuda. Por eso nosotros necesitamos tomar el sartén por el mango y decir aquí se acabó, voy a empezar. No puedo empezar con todo, pero voy a empezar con algo. Y el celá, nuestro devocional diario, es una herramienta formidable porque mete la dinámica del poder de Dios adentro de nosotros al meditar nosotros su palabra. El resultado lo vas a empezar a notar en cómo reaccionas, en cómo respondes. Vas a empezar a notar cómo tienes un control de ti mismo en otros aspectos que quizá ni siquiera era el tema de tu lectura del día de hoy. ¿Me explico? Porque la palabra tiene ese efecto. Vas a encontrar, entre otras cosas, un proverbio, proverbio 16.32. Me encanta cómo lo lee una traducción en inglés, pero le leo dos traducciones. Una dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y mejor es el que domina su propio espíritu que el que toma una ciudad. Déjame se lo leo de otra traducción, nada más que lo encuentre. Por aquí lo tengo, aquí está, no, permítame. Aquí está, dice, aquel que es lento para enojarse es mejor que uno que es poderoso. Y aquel que gobierna su propio espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Entonces, nosotros vamos a aspirar a aquello que Dios nos pone como meta. Porque esos objetivos de Dios, que no son sueños de opio. Ah, si yo tuviera dinero yo empezaría una empresa. Bueno, pero no tienes dinero, así que vende chicharrines. ¿Me entiende? Empieza donde estás, vamos a tomar la cosa, el sartén por el mango, aquí donde lo tienes. Ay, si yo tuviera pelo y fuera guapo. Bueno, no tengo pelo ni soy guapo, trabajo con lo que tengo. ¿Alguien dígame? ¿Está bien? El resultado de ello es que ese objetivo real que Dios te ha puesto, te da poder sobre el desorden de tu vida. Un objetivo te permite enfocar. Entonces, todo lo que tienes volando por todas partes, empieza a ordenar. Algo que nos sucedió y eso más que nada yo quería decirles, todo lo que implica el orden, pues sucedieron cambios en la cuestión de la salud de la escuela, de los maestros de la escuela, bien fuerte, no de todos, ya casi estamos todos, no estoy diciendo que esta es la varita mágica de la salud ni nada, pero nos ayudó a todos. Pero una cosa muy interesante, porque lo que este régimen te enseña es tu cuerpo, sobre cómo cuidar tu cuerpo, sobre cómo cuidar tu cuerpo, sobre hacerte responsable de tu cuerpo y los efectos de las reacciones a tu vida, por lo que tú, como tú lo alimentas. Y hicimos una pregunta, y se la quiero hacer a usted, no me la responda. ¿Cómo reaccionas a la vida? Y les comentaba yo que a raíz de este régimen, no del régimen, ya sabía pues de alguna manera, que mi reacción a muchos problemas de la vida y a la vida, era siempre con mucho temor, y suena bonito la palabra temor, pero el temor es una incredulidad muy fuerte, o sea, es la primera cosa de la que Dios te dice, no reacciones así. O temor, pero preguntamos, yo quería decir lo más bonito, ¿verdad? De mí, no quería decir lo feo, pero fue bien impresionante, porque empezamos a hablar, estaba muy bonito el ambiente en la escuela, entre los maestros, estábamos abriendo nuestros corazones, y entonces le pregunté, ¿y tú cómo reaccionas? Y empezó uno, dice, yo con mucho enojo, y luego yo con mucha ira. Yo con mucha frustración, el común denominador, y pues claro, obviamente que yo también tuve que entender, que yo también reacciono con enojo a muchas cosas, y me dolió tanto, porque ya lo hacemos, y ya no nos interesa delante de Dios. ¿Sí me explico? Me enojo por esto, me enojo por lo otro, me enojo porque aquí, me enojo porque no hacen caso, me enojo porque no hicieron las cosas como se debían de hacer, me enojo porque aquí, me enojo porque me frustro conmigo, ta, ta, ta. Y fue bien fuerte, y de todas las cosas, yo creo que ese día salí y le dije, Señor, necesitamos ordenarnos con tu palabra, necesitamos saber que esto no es un permiso, nos sintamos como nos sintamos, no es una licencia para reaccionar a todo, y tus reacciones hacen que tu vida, de tus reacciones, afectas tantas cosas, no solamente a ti, a tu situación, y por eso es tan importante, el orden en el que tú digas, Señor, mis reacciones va a ser como dice tu palabra, en toda bondad, en toda paciencia, que esa palabra yo casi, casi la había borrado de la escritura, ¿verdad? ¿cómo le hago en tu paciencia, en mí, etcétera, etcétera? Cuando el mundo se me viene encima y digo, ¿cómo le vamos a hacer? Y es un día a la vez, un día a la vez, un paso a la vez, entendiendo muchas cosas. Pero necesitamos, de veras, ayer ya fue la cereza del pastel, cuando me topé con este joven pastor, que dijo, el orden fue para mí, la salvación de toda la dislexia, y dice, soy un hombre que lee muchísimo, no sabía leer a los 22 años, terminó su carrera en el TEC de Monterrey, sin saber leer, dice, me costó muchísimo, imagínese la capacidad que cada uno de nosotros tiene, dice, ahora leo y leo y leo lento, no está desperdiciada su vida, ni su mente, ni su corazón, y este es el llamado que Dios nos está haciendo a todos. A ordenar nuestros corazones, nuestro camino, todo, todo nuestro ser, para que nosotros podamos conocerlo. Y vamos a entrar a cela, con todo nuestro ser, yo le animo, le ruego por las misericordias de Dios, no hacer que la tecnología, si usted lo va a hacer en la mañana, que le recomiendo que lo haga en la mañana, cuando toda su fuerza puede estar concentrada en la palabra, no se acerque a la tecnología, tómese un vaso de agua, busque un lugar donde usted se levante, usted no se imagina lo que la palabra le va a hacer en su vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie, al salir, y por si hay alguien, yo sé que la inmensa mayoría de nosotros está entendiendo, porque somos gente entendida, pero si hay alguien que se le está metiendo uno de esos pensamientos malos, no los estamos haciendo por negocio, se las está vendiendo al costo, lo que nos interesa es cómo le ayudamos a usted, a que usted forme los hábitos que le van a dar la victoria en la vida, de eso se trata el por qué existimos como iglesia, está bien, y este es uno de esos pasos, están a la venta afuera, lléveselo, y es uno por persona, o sea su esposa no puede hacer el suyo, está bien, o si no paguele más, porque con el sueldo que le da no, bueno, bueno, ya volvió el micrófono, cada uno de nosotros es su propia experiencia, esto no es orar con mi pareja o con mis hijos, eso tiene su lugar y su momento, esto es tú solo, tú sola, y no requiere mucho tiempo, pero si requiere enfoque, y el Señor va a mostrarte cosas, cosas que tú no creías que tú podías captar, y te va a afectar para bien, de una manera maravillosa, muy bien, entonces vamos a orar, vamos a consagrar nuestras mañanas iniciales, al Señor, y vamos a confiar en que el Señor, va a estar esperándonos ahí, a cada uno de nosotros, para ese encuentro diario, con el Señor en su palabra, Padre quiero pedir tu bendición, sobre toda esta comunidad de creyentes, estamos aquí porque tú nos has llamado, estamos aquí con hambre de ti Señor, y nuestra pura presencia aquí Señor, es evidencia, de que ya estamos inclinados hacia ti, ahora queremos dar el siguiente paso, es un paso pequeño, pero que se requiere a diario, ayúdanos Espíritu Santo, ayúdanos abriéndonos el entendimiento, ayúdanos abriéndonos Señor, la Escritura, y que a la medida que nosotros la meditemos, descubramos en ella, aquellos tesoros tuyos, que nos cambian a nosotros, yo pido Señor, que tú le des fuerza, fuerza de física, fuerza de ánimo, fuerza de voluntad, a cada uno de nosotros, para dar este pequeño paso, y hacerlo de manera consistente, así que Padre, te pido como siempre te pedimos, que hagas resplandecer tu rostro, sobre nosotros, cada mañana Señor, y que pongas sobre nosotros tu paz, y que tu nombre sea invocado, sobre nuestras vidas, día tras día, en el nombre de Jesús lo pedimos, Amén.